Gennady Golovkin, Juan Francisco El Gallo Estrada y Guillermo Rigondó son los temas de este vídeo. Con relación a Gennady Golovkin hay expectativa sobre lo que pueda suceder con su título de la AMB, a quién va a enfrentar y si no enfrenta qué es lo que va a pasar con ese título. Ya les tengo alguna novedad al respecto. También les tengo que hablar del Gallo Estrada porque si bien no se conoce su próximo rival, ya suena su próximo rival y hay digamos que informaciones nuevas con respecto a la Asociación Mundial de Boxeo y esa pelea que van a sostener el campeón Joshua Fran con una revancha contra Casuto Ioca. Les tengo novedades y también hay que especular sobre el futuro inmediato del cubano Rigondó luego de esa victoria lograda el pasado viernes prácticamente antes de empezar había ganado por nocaut en el primer episodio. De todo eso les hablaré a continuación. En un nuevo video sin filtro. Gennady Golovkin, primer tema de los que vamos a desarrollar en este video. Se espera de un momento a otro que el kazajo renuncie a su título de la Asociación Mundial de Boxeo tal como ya lo hizo con el de la Federación Internacional de Boxeo. Hasta última hora de esta jornada de miércoles no había ninguna novedad. Es decir que por lo pronto todas las cosas están iguales. La AMB espera la respuesta a esa orden de negociaciones libres para la pelea contra Islandi Lara y luego que cuando termine ahora el plazo se ordenen la subasta y ahí entonces aparecerán la respuesta de si sigue o si no sigue entonces Gennady Golovkin. Por lo pronto hoy no hay ningún tipo de novedades. Simplemente está todo como estaba en estos días pasados. Es decir, se aguarda entonces que se pronuncie el equipo de Golovkin sobre la pelea con Lara. Lo que se ha sabido sobre Triple G en estos días, en primer lugar, es que se mudó de California para la Florida. Fijó su residencia aquí en este estado. Esta es una información que había dado a conocer Dan Rafael. Y la otra información asociada con él, que yo creo que es muy importante porque es de estas últimas horas, y es que Daniel Escardina, que fue un sparring de él, un boxeador profesional, sufrió una grave lesión durante un entrenamiento hospitalizado y operado de emergencia. Escardina es conocido porque fue uno de los sparring de Golovkin para su última pelea con Canelo, pero más allá de ello, es una carrera de un boxeador poco conocido, aunque en estos días tenía una pelea para realizar, pero, repito, tomó trascendencia por su vínculo con Golovkin, esa lesión que sufrió en un entrenamiento, entonces tuvo que ser operado. Se supone que Golovkin en las redes sociales va a dar a conocer algún tipo, va a hacer algún tipo de comentario al respecto. En la Asociación Mundial de Boxeo, mientras tanto, estaban aguardando una respuesta de Triple G sobre si renuncia o, de lo contrario, si la AMB debe ordenarle un nuevo rival a Iris Landy Lara. Y aquí viene, digamos, alguna de las novedades que se han dado en estas últimas horas, y es que a Michael Serafa, el australiano, lo habían colocado en diciembre en el número uno, después lo retiraron y hoy, en esta jornada precisamente, lo vuelven a poner como número uno en la Asociación Mundial de Boxeo, algo que dice mucho sin decirlo. Serafa, si ustedes recuerdan la convención de diciembre, él salió de esa convención en la que estuvo presente y a los medios de Australia le dijo de que le habían dado el número uno y era el próximo rival de Golovkin o de Lara, digamos que era el backup, el que estaba esperando allí. Si no iba Golovkin, iba él. Pero, aparentemente, cuando Golovkin renunció al título de la FIB, inmediatamente Serafa eligió irse para pelear por ese título vacante con Esquiva Falcao, el brasileño que era el número uno, porque él era el número dos. El hecho de que ahora aparezca en el número uno de la AMB puede significar que ya saben que Golovkin no va y que Serafa, entonces, va a elegir pelear con Lara y no con Esquiva Falcao. Evidentemente, hay una mejor paga y una mejor exposición si pelea contra el cubano. En ese caso, entonces, Serafa sería, en primer lugar, la prioridad para enfrentar a Lara si no va con Golovkin y la segunda prioridad, esta es una información que puede ser nueva o no, pero tiene mucho que ver con el interés de Dani García por pelear contra Disland y Lara. Si Serafa no pelea contra él, les damos como novedad absoluta, y si bien no es oficial, pero tómenla como tal, de que el rival de Erisland y Lara va a ser Dani García, que es el que ha pedido pelear con él. Entonces, no, incluso García ya aparece en la clasificación de la Asociación Mundial de Boxeo. Es decir, las opciones en el lugar allí donde hoy está Golovkin, en caso de que el gazajo renuncie, son las siguientes, Erisland y Lara contra Michael Serafa. Si Serafa se decide de nuevo irse para la FIB, el rival será Dani García. Pero repito, todo eso se va a conocer oficialmente en estos próximos días, porque hasta el día de hoy todavía Golovkin no ha renunciado a un título que se supone va a renunciar también, como lo hizo ya con el de la Federación Internacional de Boxeo. Otro tema de esta jornada es relacionado con el gallo Estrada. Está sonando con mucha fuerza una posible pelea contra el excampeón mundial de las 115 libras de la AMB, Khalid Jafai. Ahora Jafai suena con mucha insistencia como el próximo rival de Estrada, el cual en estos días en sus redes sociales dejó saber que pronto se conocería a su rival. Incluso en los hilos de la información debajo se menciona, le preguntan a él y él no responde, si era precisamente Khalid Jafai. Los dos, Jafai y el gallo Estrada, como ustedes saben, están con Dazón y se supone que el objetivo del mexicano es ir por una unificación, como ya lo dijo en su momento. En ese caso, ya sabemos que Casuto Ioka, que era el campeón de la OMB, renunció porque quería ir por la revancha con Joshua Franco, el campeón de la AMB. La Organización Mundial de Boxeo no se lo permitió, quería que peleara contra Nakatani, el que era campeón de las 112 libras, y Casuto Ioka decidió renunciar y va por esa revancha entonces contra Joshua Franco, campeón de la AMB, va a ser aquí en Estados Unidos y el vencedor de esa pelea ya se sabe o se supone que iría contra el gallo Estrada porque esa era la intención del gallo, unificar y después subir a 118 libras. En la clasificación de la Asociación Mundial de Boxeo, Ioka ya fue colocado en el sexto lugar, un lugar por detrás de Chocolatito González, que está quinto, y todo esto nos deja algunas reflexiones. Ya tenemos que descartar por completo entonces la cuarta pelea contra Chocolatito González, que siempre estuvo ahí en la cuerda floja, si iba, si no iba, como que ya se cayó al interés, y porque además el gallo Estrada considera que ya está terminada esa historia, en la trilogía ganó dos peleas, entonces él considera que tiene que ir por otros retos, él quiere subir a 118, ya se fue Naoya y Noe, hay títulos allí rotando, posiblemente si no ha subido el gallo es porque el rival a enfrentar era Nonito Donner y son muy pocos los que quieren ir evidentemente contra Nonito, por esa razón es que entonces ha decidido mantenerse en la 115 libras y va a ir a una unificación que él siempre quiso realizar con Gazuto Ioka, son dos que se tienen ganas desde hace mucho tiempo y seguramente si Ioka consigue vencer a Franco en la revancha, él va a ir contra Ioka y si el que gana es Franco va a ir contra Franco porque los dos están con Dazón y evidentemente esa va a ser una de las peleas de este 2023, por eso hay que descartar la pelea contra Chocolatito González y obviamente hay un silencio absoluto, no pude encontrar ningún tipo de dato, de pista, que me indicara que va a pasar con Román González a nivel de algunos de los organismos que lo tienen rankeado, como es el caso de la Asociación Mundial de Boxeo, por eso lo que vendría para el Gallo Estrada sería una pelea contra Khalid Jafay, eso debería conocerse en el transcurso de esta semana. Y tenemos otro comentario sobre un tema pendiente asociado con Guillermo Rigondó que peleó el pasado viernes, regresó contra el colombiano Jesús Martínez, un boxeador de 42 años con un récord de 33 peleas ganadas, 18 perdidas, una empatada, 16 de sus victorias fueron por knockout. A este Jesús Martínez Rigondó lo noqueó al minuto y 14 segundos del primer asalto. Rigondó venía de dos derrotas consecutivas contra John Riel Casimero I y Astrolabio después, los dos filipinos. Luego de la pelea en Miami, él dijo que quería pelear por el título de las 122 libras, lo cual plantea una duda enorme, es decir, saber si aún existe la posibilidad de que Rigo pueda cumplir con ese deseo. Él ha regresado a la actividad en medio de un mundo boxístico caótico, donde las oportunidades mundialistas dependen más que nada de la agenda de la televisión, como también del dinero invertido por los promotores en las subastas y obviamente el rival que acepte enfrentarlo. Pero un tema de edad y un tema de antecedentes no parece hacerle fácil encontrar un camino hacia una pelea de título. Tampoco sabemos con cuál promotora podría Rigondó negociar una pelea de campeonato en esa división, precisamente las 122 libras, que son su división original donde ya fue doble campeón. En su entorno se notó confianza en que eso ocurra, es decir, que se le dé la posibilidad de alguna pelea, lo cual a mí me resulta muy difícil imaginarlo peleando por un título, aunque evidentemente sí podría surgir alguna posibilidad de disputar algún título interino, que en este momento son los que abundan, tanto no solo los que ha dejado de poner en disputa la AMB, sino que tanto el CMB como la FIB como la Organización Mundial de Boxeo parece que encontraron una forma de seguir recaudando un dinerillo extra a partir de los títulos interinos y si bien hubo una crítica muy acérrima contra lo que hacía la AMB, increíblemente ahora son los otros organismos que lo están haciendo. De todas maneras, lo de Rigondó y su deseo de pelear por un título mundial no parece, al menos en lo inmediato que pueda suceder, excepto que pueda realizar una o dos peleas de alto perfil donde se vea bien contra rivales que le den buena oposición, quizás se abre esa posibilidad, pero es evidente que no va a suceder en este 2023, como mucho podríamos imaginarlo a Rigondó peleando para algún título o algún cetro interino para el próximo 2024.